En Cabildo, quinta región, a la población se le está abasteciendo diariamente con agua en camiones aljibes, desconociéndose su calidad como también desconociéndose su procedencia, en que muchas veces no se sabe si se están cumpliendo con las normas legales de regularización de los derechos de agua correspondientes. Mientras tanto, el río Ligua, a la altura de Cabildo, se encuentra seco, convertido en un basural desde ya hace muchos años, en que dejó de ser un río. A esta situación se suma que hasta el día de hoy se siguen desmontando cerros y plantando vastas extensiones de terreno, aun cuando esta zona ha sido declarada en catástrofe hídrica en enero de 2018. Literalmente, las plantaciones se han tomado los cerros. Sin embargo, a algunos, el agua nunca le falta. Igual situación se vive en el sector de Hierro Viejo, Petorca, en donde se han preparado suelos para plantaciones, en lugares que históricamente han sido lechos de río, afectando seriamente el abastecimiento de agua de la población. Finalmente, en el sector de Pedernales, al interior de Petorca, casi en la naciente del río, y sin nunca faltarles agua, encontramos grandes piscinas de acumulación, que siempre se mantienen llenas, junto a plantaciones que todo el año mantienen su condición de vergel. Mientras tanto, río abajo, solo piedras.